El ejercicio de una libertad responsable de parte de los medios de comunicación social. La libertad de prensa no es para mí una concesión circunstancial, es una filosofía de vida, es una herramienta básica y esencial. También para dignificar más y mejor a nuestra democracia. En consecuencia, exhorto a cada uno de los trabajadores de los medios de comunicación social a ejercer su libertad con responsabilidad. Porque la lucha contra la corrupción no puede convivir con la calumnia, el mancillamiento de la honra de los ciudadanos o la injuria a su buen nombre y honor. Siempre es más fácil luchar por la libertad que ejercer la libertad. Ejercer la libertad es un compromiso constante. Ejercer la libertad es un trabajo constante. Ser libre no significa perder los límites. Todo lo contrario. Ser libre significa elegir responsablemente los límites que hacen posible una vida en comunidad. Esto le daersioni a losquienких. Ejercer la libertad. ¿Cuál es el poder de los líñites que hacen posible una fila de la crack? ¿Cuál es el poder de los líneas que hacen posible una actividad? Gracias.